Para la gloria de Dios. Adelante Chante. Gracias a todos. Qué bueno que estamos ahora en un momento de paz, en un momento de adoración. Tenemos aquí, vamos a dar la bienvenida a Christopher Henry. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bueno, más que complacido, me siento bien estar aquí en el show de mediodía. Así es. Háblanos de tus producciones, qué estás haciendo ahora, cantas música cristiana. Y ya tenemos este tercer disco llamado Rey de las Alturas, en el cual vamos a estar presentándole este próximo sábado. Tenemos tres discos. Este disco viene de la mano del productor nuestro, Snyder Espinosa. Y esperamos tener una gran asistencia este próximo sábado 26 en esta exhibición de este gran concierto. Bueno, pues vamos a asustar a la gente que vaya a ese concierto porque no se lo puede perder. Ya que la República Dominicana y el mundo necesita paz, necesita adoración. Por eso tenemos aquí a Christopher Henry. Chulo. Bye. Tiempo musical. Cantante cristiano, gran amigo Christopher Henry. Bienvenido al show del mediodía. Principio y fin. Vives por los siglos de los siglos. Él es el era, el que ha de venir. Rey de las alturas, Rey de mi corazón. Toda la gloria es tuya, Rey de las alturas, Rey de mi corazón. Mi vida es para ti, Señor. Primero, principio y fin. Él vive por los siglos de los siglos. Él es el era, el que ha de venir. Rey de las alturas, Rey de mi corazón. Toda la gloria es tuya, Rey de las alturas, Rey de mi corazón. Rey de las alturas, 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 Rey de las alturas Toda gloria es tuya De toda la tierra Rey del universo De la creación Toda la gloria es tuya Señor Nos mostramos ante ti Reconocemos tu poder Todo te pertenece Toda gloria es tuya Rey de las alturas Rey de mi corazón Toda la gloria es tuya Rey de las alturas Rey de mi corazón